El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, canales de baja presión sobre el noroeste y occidente de la República Mexicana y el ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sonora y el occidente de Chihuahua. Otro canal de baja presión pero este sobre la sonda de Campeche, en interacción con el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, producirán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Lluvias con intervalos de chubascos en Campeche y Oaxaca y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Asimismo, se pronostica viento de componente norte en Veracruz, Tabasco y estados de la península de Yucatán, con rachas fuertes en Veracruz y rachas muy fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, continuará una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, generando tiempo estable y sin probabilidad de lluvia en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, se mantendrá el ambiente templado por la tarde en el centro de México, cálido en la mayor parte del país, caluroso en zonas de Baja California Sur y Nayarit, y con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en el noreste de Baja California, Sonora y Sinaloa. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!